Que se siente oscura, tocar esa cintura Y hace que tu piel suba la temperatura Contra abajo la boca, llegue la mano loca Y se siente bien, se siente bien Que tiene tu madre de eso cuando está conmigo Cuando está conmigo Cuando está conmigo Cuando está conmigo Con el cinto sentido, cuando se me importa Y me trajo una flor, si te sientes bien Vamos a ver su caso Contigo como que voy a ir a la altura A la boca de mi entalada Paso de chile, y a la 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 mejora de que me haga, también te siente bien Yo se acalaba, porque ¿Qué sensación oscura? ¿Tenés que se cura? ¿Qué pasa con tu corazón?